No, estamos contentos con la decisión que tomó el presidente, de quitar el toque de queda. Beneficia a todos los tipos de negocios, que trabajamos nocturnos. Aunque nosotros los restaurantes trabajamos desde las 12 del día, pero ya terminamos las partes también nocturnas, que podemos llegar hasta las 2 de la mañana, que es un horario más cómodo y que ya la gente pueda estar en la calle con libre tránsito, ya no tenemos la presión de la policía, la presión de nada. Yo creo que es la mejor medida que ha tomado el presidente, porque ya este país está abierto, el mundo entero está abierto, ya no hay restricciones y así uno puede trabajar hasta que uno quiera. Marchena, las pérdidas en este proceso son grandísimas, porque ya uno no sabe lo que pasó. Fue una pandemia, no fue culpa de nadie. Lo que hay que rezarle a Dios, comenzar a trabajar de nuevo, y el que ha toda la vida trabajado, va a seguir trabajando. Olvidemos del pasado y vamos a concentrarnos ahora en el futuro. Ese es el futuro donde vamos a concentrar. Hay personas, Marchena, que han dicho que esta eliminación, esto podría traer consecuencias. Entonces, ¿qué usted sugiere? ¿Qué tipo de consecuencias tú dices? ¿Consecuencias en el brote? Mira, hay un problema. El gobierno ha hecho lo posible para vacunar. Y hay un grupo de personas que no se quieren vacunar. El ministro dijo que no hay nadie con tres dosis en la clínica. ¿Qué quiere decir eso? El Estado ha hecho lo posible. La gente todavía le tiene miedo a la vacuna. La gente lo que tiene es que vacunarse. Y uno vaya a trabajar y ya. Porque son enfermedades que son cíclicas. Que cada cierto tiempo hay pandemia. Y ya el mundo la ha superado. Esta ya casi está superada. Esta ya casi está superada.